Así como lo veo en el tuyo, yo veo que como rompen a las familias, como las separan, pero a mí también me duele mucho, me molesta, esos que están adentro, que están totalmente convencidos. No lo quieren ver, no quieren ver la realidad, porque están a gusto, están acostumbrados a ir a un lugar donde, si el siervo de Dios ora por ti, perdona tus pecados, en las santas cenas. Entonces, o sea, es una conveniencia. Pero es Jesucristo que perdona los pecados. Claro, ahorita, ¿cómo lo va a hacer Nazón? ¿Cómo le va a perdonar los pecados a Nazón? Sí, 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 no por juzgar, porque nos han enseñado a no juzgar, pero Dios lo está juzgando, está en las manos de la ley. O sea, estos crímenes, no creo que Dios está contento y, o sea, no. Él ahorita aquí en este edificio, él aquí en este edificio, él es uno entre muchos más que están aquí por la misma cosa. Sí, este, este, es un, es, la triste realidad es un negocio. Sí. Esto ya, o sea, ya se acabó, ya se acabó. Yo digo, puede, puede seguir la iglesia porque está muy grande, muy, muy, muchos, muchas personas son inocentes y no creen. No creen. Porque son limpios y puros en su corazón. Sí. Ellos, ellos no creen que, que sean capaces estas gentes, pero cuando uno vive, uno lo vive y conoce, ah, historial, vivió alrededor de ellos. Sí. Conocemos. Sí. ¿Por qué vamos, por qué vamos a pensar que las víctimas están echando mentiras o están inventándose cosas? Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué? O sea, no, no es fácil salir y dar la cara si realmente no eres una víctima. ¿Para qué atraer ese tipo de atención sobre tu persona si no es verdad? Es algo triste, es ver, claro, yo, así, así creo, igual, no estaríamos haciendo esto si no fuera real, si no fuera cierto. Sí, es. Entonces, no importa la edad de la persona, cuántos años duró para hablar, pero ojalá despertemos la valentía que si aún otro miembro de la iglesia, otro pastor, otro, quien sea, porque como los hombres también hay mujeres que abusan. Sí. Entonces, que hablen, que no lo permitan. Yo les repito a mis hijos, no estén solos con nadie, aún su familia, no me importa, tu papá, si algo pasa, dime, o sea, habla, habla, o sea, ni yo ni nadie te debemos de tocar, o sea, todos, o sea, no permitan ni un segundo, ellos tienen ya una voz. Y reportanlo a la policía. Repórtenlo a la policía. Porque eso es un crimen. Ajá, y lo que pasa mucho en la iglesia, o ojalá ya no, este, es que los escondían, por, por no dañar el nombre de la iglesia, no, no embarrar el nombre de la iglesia, oh, pero váyase para México. Y los niños de México. ¿Quién los está protegiendo hoy? ¿Quién los está protegiendo? Claro, cuando está un pedófilo suelto, y todo para que aquí en Estados Unidos nadie, o sea, no. Yo hablé ahorita con Marta, me dice que ella, ella dice que esto es algo que ocurre mucho en la secta, no nomás con Nazón, pero con otros pastores. Claro. ¿Crees que eso es verdad? Claro que sí. Yo fui hija de ministro. Yo a veces, si entraba a servirles cafecito, escuchaba las conversaciones. A veces mi mamá y mi papá hablando cuando estaban en la iglesia, cuando estaban casados, este, de ciertos problemas. Claro, no, procuran que los niños no oigan, pero se escucha. ¿Cómo que escuchabas? Dame un ejemplo. Un ejemplo, o por decir una pareja llegó, la pareja cometió adulterio, lo que sea, no, pues, no, pues, lo que sea esté pasando en la pareja. Metrimonial situations. And, or, or, I've heard, oh, this little girl was abused by her uncle. Oh, my God. You know, and it's, and of course my parents were against, like, oh my, you know, and I think, I'm hoping, I wasn't sure if they reported it or not, but at least, I don't remember where my dad sent them off, oh, to Mexico, I don't remember. But I was a member, my dad was already out of church, I was a member of Salt Lake City Church, and something happened where a grandfather touched his granddaughters. And what did they do? They sent him to Mexico. They covered him. They covered him up. Uh-huh, and I have the names, it's just, but, um. Está diciendo de un caso donde unas, unas personas en la luz del mundo tocaron a unos niños, pero después lo enviaron para México en vez de que lo reportaron a la policía o que saliera a las autoridades. Wow, that's a lot. And do you know a lot of these people here? Yes. Conozco muchos. Ajá, y me da mucho gusto que personas que ni conozco dicen, estamos aquí para apoyarlos. Sí. Estamos contentos porque, aunque seamos poquitos, pero ¿saben qué? Sí. Queremos que cada víctima que existe. Sí. Víctima de la luz del mundo sepa. Sí. Que estamos con ustedes, hablen, ¿saben por qué? Porque ya no queremos que hayan más víctimas como ustedes. Sabes que a mí me dicen a veces, bueno, nomás son 30, nomás son 20, yo digo, pero ¿cuántos se requieren para que una víctima sea víctima? Uno. Uno. Exactamente. Si hay una persona aquí que dice. One is too many. One is too much. ¿Por qué? Porque una víctima no es suficiente, ¿qué tal dos o tres? ¿Qué espera todo el mundo? ¿Que hay que todos sean para creer? No, no, no. Les voy a decir una cosa, las personas que salieron aquí son muy valientes por salir aquí, ¿ok? Y el señor lo está cuidando. Tengo amigos aquí que conozco por mucho tiempo también, hermano José. Oh, mucho gusto. Un placer. Oye, yo lo conozco, me está apoyando y también los apoyo a ustedes. Muchas gracias. Pero sí, estoy mirando aquí que me da mucho gusto que salen. Yo sé que algunos se tapan la cara. Oye, ¿por qué se tapan la cara? Porque me van a preguntar. Claro. ¿Por qué se tapan la cara? Algunos. Ah. Yo creo, yo, de tanto que nos hacen creer de que hablar en contra de un ungido de Dios es el pecado más grave que puedes cometer. Es un pecado. 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 ¿Y qué les puede pasar? Yo conozco ya amistades en esto que los han amenazado de muerte. Los han amenazado de muerte. Y es para callarlos, para intimidarlos. Pero ¿saben qué? No les va a pasar nada. Dios nos protege. Yo no tengo miedo. Ya di mi cara. Siempre he dado la cara, pero es la primera vez que me entrevisten. Sí. Este, en Facebook, yo soy bien abierta. Llámenme apóstata, llámenme lo que quieran. Pero... Tú tienes derecho en este país salir y expresarte. Claro. Ese es uno de los derechos que tenemos aquí en Estados Unidos. Sí, de todo ser humano. Todo ser humano. Somos libres. Libres. Somos libres. Y ninguna religión debe de hacerte pensar o atemorizarte. De cómo va a ser tu vida después de aquí. Sí, porque yo he entendido que a veces los casan, ¿verdad que sí? Sí. Sí, mi papá y mi mamá los casó Samuel sin conocerse. Sin conocerse. Sin conocerse. Y éramos un grupo de incondicionales. Así nos etiquetaban. Porque nuestra lealtad era para Samuel por el resto de nuestra vida. Así que si nos separábamos de la iglesia o ya no servíamos en la obra o algo, olvídese. Éramos la escoria. Ese es el tipo de control que tiene esta secta. Wow, imagínate que te case con una persona sin conocer. That's scary. Yeah. And my parents had five kids. My dad said he fell in love with my mom. But once secrets started coming out, she belonged to Samuel. So you know what that means. And it's really sad. ¿Qué crees que van a decir los miembros de La Luz del Mundo que están mirando esta entrevista? Um, les quiero decir que les amo. Les estimo mucho. You care about them. Yeah. Yeah, I do it. Yo sé que a ti te importan mucho esos que están adentro todavía. ¿Tú no tienes odio contra ellos? Claro que no. Sí. Nada más en los monstruos que han hecho cosas malas. Pero de los miembros que creen con todo su corazón, yo crecí con ellos, me cuidaron mientras mis papás trabajaban. Sí. Este, yo deseo que todos vean. Tu corazón te duele por ellos. Sí, sí, que... ¿No tienes nada contra ellos? Claro que no. Yo los amo, es mi familia. Y es, aún no de la sangre, pero todos los miembros que me tuvieron cariño, aún los que no, espero que escuchen lo que tenemos que decir y que abran su corazón, le rueguen a Dios para que los haga ver la realidad. Porque el mundo no se va a acabar. Si fue una mentira, es triste. Si vivimos en una mentira toda nuestra vida, no se sientan culpables. Entonces, no fue su culpa de ustedes creer una mentira. Pero Dios va a hacer pagar a esa gente que se aprovechó de nuestra fe, de nuestra vida. Y el hecho de que haya víctimas no es justo. Esto debe de acabar. Sí. Así que yo siempre defenderé y ojalá ellos también sepan que es mejor obra delante de los ojos de Dios defender a una víctima antes que a una persona que ha dañado mucho. Sí. Así que Dios los bendiga, les deseo lo mejor. Porque yo soy feliz, fuera de la iglesia, a mí no se me ha acabado el mundo. Esa es otra cosa, ellos dicen, si te sales, te va a ir muy mal. Si te sales, oh pobrecita de ti, si te sales, te va a castigar el Señor. Esto lo hacen mucho ellos, ¿verdad? Oh, sí, no, 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 y te invito para que regreses al redil. Y este, hace ya muchos meses, ya nadie me dice nada. Ahora ya saben que yo soy plenamente, públicamente, ex LLDM. Y me encanta decirlo porque yo conozco la verdad. Yo conozco la verdad y bendito sea Dios que esto ya está sucediendo. Porque tenía, tenía que suceder. Sí. Así que, ya, yo digo, bueno, ahorita ya no puede hacer ningún daño, pero saben, hay otros pastores que han hecho cosas y vale más que nadie más haga cosas porque, créanme. Bueno, yo sé que vienen cosas muy grandes ahorita contra esta secta. Mira, ¿tú qué crees que va a pasar con Asojo aquí? La verdad, yo siento que él va a quedar en la cárcel por el resto de su vida. Sí. La verdad, yo creo que sí. Porque en la secta están diciendo los ministros que ya lo van a dejar salir el día 7 de noviembre. ¿Para qué lo quieren, para qué quieren que salga? ¿Qué, qué, qué tanto les da? O sea. Sí, pero no sé dónde están agarrando esta información. ¿Cómo lo van a dejar salir si no le dan ni afianza? Dicen que no hay pruebas. No hay pruebas, por favor. Dicen que no hay pruebas, pero después dicen, por ejemplo, que en este video es el esposo de una de las víctimas. Pero, ¿entonces qué? Es muy triste. O sea, cada quien en su vida, pero ¿sabes qué? Cuando predicas que eres un líder espiritual, por favor, practica lo que predicas. Yo, por eso no, yo no me considero una santa. O sea, no, 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 yo por eso, yo no atiendo ninguna iglesia. Yo no quiero ser juzgada de nadie. Yo, yo vivo una, yo vivo mi vida feliz con Dios. Él me conoce mi corazón y yo soy contenta. Pero, pero alguien que se, que se tiene como, todos lo ven como un ángel, como un santo, y es un lobo rapaz. Pero sus abogados han admitido que él es un adúltero. Ya lo admitieron. Entonces, pero ¿cómo es que la luz, yo a veces quiero pensar cómo es que empieza la luz del mundo? ¿Cómo es que ellos lo ven si los mismos abogados admitieron que él es un adúltero? Bueno, es, ahora van a acomodar todo, créérmelo, por la, por la, el fanatismo. Van a acomodar la Biblia, van a acomodar un texto para decir, ay, pobrecito, es, 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 es humano, cometió un adulterio, ¿por qué lo están juzgando? Es santo, es, es el siervo de Dios, déjenlo. Pero entonces estarán cambiando doctrina. Toda la doctrina. Y ellos dicen que la doctrina no se cambia. Entonces hay una contradicción y eso demuestra que es una secta. Sí. Pero a mí se me hace increíble como muchos no lo pueden ver. Porque yo he hablado con hundreds of them. Yeah. Y no lo pueden ver. Y es como un orgullo. O sea, yo me estoy tratando de poner cuando yo era firme en mi fe, yo sabiendo cosas de Samuel, yo no, yo lo defendía capa y espada. Yo era, porque siempre he sido como líder, toda mi vida lo tengo de mi mamá, mi mamá y mi papá. And they're like, they're good at speech, right? And giving. And they were ministers. Son buenos para hablar. Sí. Y daban sus consejos, daban sus consejos a los hermanos, etc. Entonces, en ese entonces cuando yo creía firmemente en la elección, hasta corté a mi papá. Yo le decía, si tú hablas bien, no quiero que hablemos de religión. Hablas bien o mal, ¿cómo le dije? No quiero que hables ni bien ni mal de la iglesia. Y yo dándole a entender, no quiero que me vengas a decir nada de Samuel, porque yo estaba supremamente, like, 100% shut down. You cannot talk about him and that's it. Y yo de jovencita mi mamá me hacía creer, es que es un rey, él puede hacer lo que quiera. ¿Tú creías eso? Sí, yo creía que era un santo apóstol de Dios, que nada más Dios lo puede juzgar, así que. ¿Tú creías que él era libre de pecado? Oh, sí. Yo de chiquilla, la doctrina que él no pecaba, él no tenía pecado. Pero ellos enseñan que todos los demás sí pecan. Todos los demás sí. ¿Todos los demás lo hacían en pecado? Sí. Pero él no. Él no. Ah, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios los escoge, etcétera, etcétera. Wow. Y pensábamos que cuando, sin él, el mundo se iba a acabar. Sí. Entonces cuando, pues, murió, este, y en la iglesia, cuando durmió el siervo de Dios, este, estábamos como, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero, y de repente Nason toma el ministerio y se autonombró un apóstol y según que un, pero si lo vamos a, it's just creepy now, just to, kind of, yeah. Porque ahora te pones a pensar como pensabas antes. Yeah. What the heck was I thinking? Like if we had to believe, just believe. Where did you get that from? Yeah, it's insane. It's a cult. Yeah. Es una secta. Teníamos fotos de él en nuestras, en nuestras casas. Me dijo de hermano José que tenía... Sí, entra a una casa de los hermanos de la luz del mundo ahorita. Sí. I have a friend that he, he delivered a pizza and saw pictures of Aarón, Samuel, and Nason. And he's like, he told me, he goes, guess what? I just, I just, I just bumped into some LDMers, you know? Oh. It's just funny. They, they, it's, they, they talk about the Catholics so bad. And they do the same thing. And they do the same thing. No, ve, está hablando de como en una ocasión, un amigo de ella fue a dar una pizza a una casa y se dio cuenta que había puras imágenes de los apóstoles de la luz del mundo. Y es igual como ellos critican mucho a los católicos por tener imágenes, pero ellos hacen la misma cosa pero con un chaleco diferente. Nomás le cambiaron el chaleco de Nason o de Samuel. Sí. Wow. Bueno, muchas gracias. Hi. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. ¿Tú sigues el canal de nosotros? Sí. Oh, ok. I follow you on YouTube. All right, está bien.